Edwin Alexander Paulino Pérez, alias Alito, presunto participante en la muerte a tiros del joven Juan Luis Mena Burgos, alias Babalí, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional durante el pasado fin de semana. Así lo establece el abocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional y aprovechando el momento para informarle que agentes de nuestra institución del orden apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros a otros. Un hecho ocurrido en fecha 22 del mes de mayo del año 2016 aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del nombrado Edwin Alexander Paulino Pérez, alias Alito, de 30 años, quien reside en la calle Bonó del sector Pobo Bonito de esta ciudad. De acuerdo al reporte, Paulino Pérez, alias Alito, fue arrestado por nuestros agentes mediante la orden de arresto en su contra, señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiro, a Juan Luis Mena Burgos, alias Babalí. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Paulino Pérez se negó a ofrecer declaraciones ante las cámaras relacionadas a los hechos que le imputan. Recordamos que Babalí fue ultimado de cuatro disparos, cuya escena quedó registrada por cámaras de vigilancia, hecho en el que también resultaron heridos Leandro Salazar Abreu y Erismendi Acosta de Jesús. Por este hecho, las autoridades también señalan al nombrado Luis Manuel Félix Hernández como presunto participante. Este permanece prófugo. Por este hecho, además, las autoridades señalan al nombrado Luis Manuel Félix. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.